A ver un momento, porque tenemos que organizar esto, nos tenemos que hacer aquí un poquito de hueco. Vamos a abrirnos un poquito porque tenemos que celebrar la Navidad con música, con un hombre que canta, nunca mejor dicho, como Los Ángeles, que trae un tema de Luis Miguel, que lo popularizó él, que se llama Navidad, Navidad, y lo canta Abraham. Gracias. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Acá llegó el amor, a prisa por llegar, la gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén, y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, Andalucía! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.